Y preocupa al pueblo hondureño la elección del fiscal general y adjunto, ya que puedo decir paladinamente que el Partido Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal están en una complicidad para que no haya elección y se hagan las reformas en la Constitución para que se le dé cargo o rango constitucional al director de fiscales y también se escucha que el autoacordado de la Corte Suprema de Justicia va a quedar sin valor y efecto porque lo que quieren ellos es que ya no sigan extraditando. Hay nombres que se mencionan ya, hay nombres de altos directivos, hay nombres de asesores de la Presidenta de la República que supuestamente vienen en la lista de extradición y eso motivó a que movieran también a Sabión. Entonces, hay mucha tela que cortar y hay que decirlo correctamente, todo aquel que ha cometido delitos va a pagar las consecuencias. Ahora, el Partido Libre se presta para esto, por ese miedo a la extradición, porque el Partido Nacional se puede entender porque gobernó por 12 años, pero el Partido Libre es tanto temor, ¿cree usted que le tienen a la extradición en Honduras? Es que, mire, esa complicidad es lo que está llevando a que ellos entiendan. Mire, esa revuelta que han hecho, más bien pareciera que es de compadre hablado, porque ellos lo que están buscando son generar miedo, generar caos, y usted sabe que en Río Revuelto ganancias de pescadores. El Gobierno de Libre, que está ejerciendo su función dentro del Ejecutivo, tiene algunos señalamientos fuertes, y hay familiares de Mel Zelaya que supuestamente han cometido actos ilícitos, y en eso se han coludido los dos, y es preferible, para aquellos que han cometido delitos, irse prácticamente a que se disuelva el Congreso Nacional y se vaya una constituyente, porque esa es la razón de ellos, esa es la maquinación perversa que los partidos tradicionales están ahorita realizando. Bueno, Juan, entonces, en conclusión, la constituyente, evitar la elección de un nuevo fiscal general, y también evitar la llegada de la Sisi, es el origen de esta insurrección legislativa, pero ante esto, el pueblo hondureño, ¿qué debería hacer, creo usted? Bueno, el pueblo hondureño tiene que hacer uso de la protesta, el pueblo hondureño tiene que hacer un llamado formal, para que a través de las organizaciones de la sociedad civil, y en el caso que nos toque caminar con las antorchas, y ejercer nuestro derecho de la protesta, vamos a realizarlo. Aquí no es de estar diciendo que se le dio a Mel Zelaya, se le sacó, prácticamente salió un golpe de Estado, y que se esté maquinando un golpe de Estado a doña Xiomara. Doña Xiomara tiene las fuerzas armadas y tiene a la policía, ya tiene el brazo armado, y aún tiene su brazo político armado, que son prácticamente los motorizados de libre, que defienden a capa y espada a este gobierno, y generan caos, y generan un sinnúmero de atrocidades, aún dentro de las mismas instituciones del gobierno. Un abogado que es puro cortina de humo, estos videos que trascendieron el fin de semana, donde se habla de un supuesto golpe de Estado. Mire, cada hondureño que se sienta soslayado en sus derechos, y que sienta que la democracia va a caer en un vacío, tiene el derecho a expresarlo en las calles. Lo ideal sería en las urnas, pero para que hayan elecciones faltan dos años. Bueno, y ya hizo un llamado a Estados Unidos. Le preocupa a Estados Unidos que no hayan elecciones en el país. Y eso ya lo están manejando. Así que mejor pongámonos claros, pongamos, reflejemos, no demos doble moral, y demostremos que sí en realidad queremos trabajar por Honduras. Entonces, ¿existe un peligro que el país pueda suceder lo mismo que pasa en Venezuela y que pasa en Nicaragua? Hay un peligro para la democracia hondureña, porque si usted ve la situación que se dio ahorita en el Ecuador, que le dieron muerte violenta a un candidato presidencial, vemos toda la manipulación. Hay actores exógenos fuera de Honduras, que están tratando de mantener una égida en nuestro país similar a la de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Eso no lo vamos a permitir, porque somos hondureños bien nacidos y confiamos primeramente en Dios y creemos que Honduras es para los hondureños.